Hola, soy Jimena García, vengo desde Hermosillo, Sonora, México y tengo 20 años de edad. Vine a la temporada número 17 de Tengo Talento, Mucho Talento. Las dudas querían matarme. Yo como sí me acuerdo de ti, muchachita. Pero ya es un mujeruzón. Si me presenta esta oportunidad, decido regresar porque me gusta estar aquí. Ya no soy esa niñita de 17 años. ¿Cuándo vas a traer coyotas? Que es la gran pregunta del millón. No, pues es que como vengo en el avión, o trago coyotas, o trago salgo biche aquí. No, no prometes que si pasas, traes. Claro. Nomás para mí, nomás. Sí, se lo voy a comer. Ay, ¿por qué nomás para usted? No, usted está en una dieta rigurosa. Siento que tengo cuentas pendientes. Con nomás pisar el escenario, que es un escenario internacional, yo me siento muy bien. Ay, pero vente a ti. Es la única vez que te voy a contar mis secretos. Si no tuvieras compromiso, me perderías el respeto. Y si no fueras caballero, te lo juro, me arrancabas de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Yo soy la mujer que más te gusta en el mundo, pero tienes respeto por esa suertudad. Y si no fueras caballero, me robabas y no un beso, sino toda la semana para hacerme el amor hasta que me cansarás. Pero eres un caballero y mejor, mejor no te digo nada. ¡Ah! 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 Que cambió, sí. ¡Ah! Mira, Jimena. ¡Ah! Ojalá que la gente note que atreverte a cantar una canción en un tono de hombre y de Alejandro Fernández, que canta así como canta de Gravy. Tome en cuenta tu técnica y lo bien que lo hiciste y te doy el paso. Muchas gracias, gracias. A mí me encantó, me gustó, o sea, los movimientos que haces, cómo te agarrabas tu cuerpo, todo me encantó. Una voz única, si puedes decir. Muy bonita personalidad, mucha presencia. O sea, me gusta mucho tu trabajo. Te felicito. Gracias. Cuatro pases. Cuatro pases, mami. ¡Ay! Ya llegó alguien. Tengo preguntas, tengo preguntas, tengo preguntas. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien. Mis dos compañeras jueces van a contestar también. A ver, échala. Si no es una perra. ¿Cuánto es lo que más has gastado en zapatos? Ay, Dios mío. ¿Yo? Mire, te voy a decir la verdad, me costaron 300 pesos. Pues te ven divino. Bonito, chica. Chiquis. ¿Eh? I plead the fifth. You plead the fifth, ok, perfecto. Bueno, ok, perfecto. I understand. Ana Bárbara. Pues mira, cuando ella, de la edad de ella, poquito más grande que empecé a trabajar, me desquicié y reconozco que malamente. Yo ahorita soy muy medida. Tengo un montón de chiquillos así, 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 así. Una vez en Cancún, recaída. ¡Dane! ¡Ja, ja, ja! ¡Te odio, Pepe! ¡Te odio! ¡Eso es de amigos, güey! ¡Eso es de amigos! Tuvo una recaída. ¡Te amé! Tuvo una recaída. Ya sé, tú también. Tú tienes siempre recaída. ¿Cuánto se gastó, Pepe? No, no. No lo voy a decir. Bueno. Jimena, te llevas los cuatro pases. Vámonos. Muchas gracias. ¡Andale, Jimena! ¡Andale, Jimena!